Oh, sediento, que es que la hay en ti, cuando a tu gloria desciende un lugar, toda la tierra tiene que adorar, resucita a los muertos, que salgan enfermos por tu poder, creemos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo, descuérdenos de ti, derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 y llena este lugar, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 y llena este lugar. El sol de aquí, es esperado por mi, por mi corazón.